Especial Veamos como te ves por dentro Si rompes las reglas, te mata Cazador o presa, intenta no morir, que comience el show Eso grita o grita No sé si aquí, yo te digo Ocho, dos, contra, contra, contra ocho Oye, que grita o no No, no, que grita Ay, como así ya grita Ahí grita el otro Ahí viene, ahí viene ¿Y por qué te está? Mata el otro ¿Qué pasó? Mata aún Ahí viene Está estando Mata aún Mata aún Hola, hola, hola Hola, hola Lo se deben de escapar Sí, agrega una más a mi recuento, Deva La clásica historia del degollador Escapa del asesino y busca venganza Si puedes Ok, ya no lo estoy escribiendo Todos la gente Todos la gente Ahora la gente Ahora esto ¿Por qué no salen y terminan con esto de una vez? Vamos, corran Les doy unos segundos de ventaja No se lo hago ¿Qué tengo que hacer para demostrar que no soy el asesino? Matarlo Eso es, corran Eso siempre funciona en las películas ¿Qué tengo que hacer para demostrar que no soy el asesino? Matarlos a todos ustedes Te veo Siempre habrá otra víctima Vamos, corran Les doy unos segundos de ventaja ¿Cómo se llaman? Quiero saber ¿A quién les estoy mirando? ¿Qué tengo que hacer para demostrar que no soy el asesino? Matarlos a todos ustedes Vitoria ¿Cómo no vamos a ganar? Vamos a matar ¿Cómo no? Vamos a matar ¿Cómo no termina? Te veo Te veo Ay, quiero salir del asesino otra vez Me gustó, me gustó La clásica historia del degollador Escapa del asesino Y busca venganza Si puedes Lanzando a segadora Corre, corre, corre ¡Suscríbete! ¡Será un placer! ¿Cómo se llama? Quiero saber a quiénes están mirando. ¡No! ¡Los voy a...! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Les doy unos segundos de ventaja! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Les doy unos segundos de ventaja! ¿Quién soy? ¿Dónde... ¡Soy la muerte! ¡Soy la muerte! ¿Cómo termina? ¿Verdad? Yo creo que este no sabe. Todos sabemos cómo terminar esto. ¿Por qué no salen y terminan con esto de una vez? Me temo que alguien tendrá que morir. ¡Vamos! 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 echarlo.